Eres mi mayor debilidad Nada se te puede comparar Nunca nadie te podrá imitar Me doy cuenta cuando ya no estás Tengo bien grabado ya tus ojos Que los míos ciegos hoy están Cuando más feliz era mi cuento Te diste el final Te diste el final El orgullo no quiso rogarte El valiente no quiso doblarse Es que me sentía tan seguro Que cobarde fui Te dejé partir Te dejé partir El orgullo no quiso rogarte El valiente no quiso doblarse Ahora sé que sí Tengo bien grabado ya tus ojos Que los míos ciegos hoy están Cuando más feliz Te dejé partir Te dejé partir El orgullo no quiso rogarte El valiente no quiso doblarse Ahora sé que sí Yo no � spezie Te dejé partir Gracias.